Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Dentro del mundo de la farándula existen personas que llegan a tener roces, como puede suceder en cualquier medio de trabajo. Sin embargo, aunque hay ocasiones en que esas enemistades surgen por razones comprensibles, hay otras en las que los motivos llegan a ser bastante cuestionables, como es el caso del drama que recientemente se ha generado entre Kanye y West, Billie Eilish y Travis Scott. Como te informamos, desde hace unos días, el esposo separado de Kim Kardashian ha sido tendencia debido a una inesperada acusación y amenaza que ha lanzado contra la intérprete de Bad Guy por supuestamente haber arrojado sombras sobre su concuño, Travis Scott, en uno de sus conciertos. En contexto, para quienes no estén al tanto, resulta que el pasado 5 de febrero, durante una presentación ofrecida en Atlanta, Billie Eilish detuvo su espectáculo para ayudar a una persona que se encontraba entre el público quien estaba presentando problemas para respirar. Estando en el micrófono, ella solicitó a su equipo que le ayudaran a conseguir un inhalador y aprovechó la pausa para pedirle a sus fans que mantuvieran la calma, esto con el fin de evitar alguna tragedia. La cuestión es que la conducta de la estrella ante el percance llevó a muchos a recordar lo acontecido hace unos meses en Astroworld, el fatal show del rapero Travis Scott, el cual provocó el deceso de 10 personas, entre ellas un niño de tan solo 9 años. No obstante, mientras el mundo alababa el comportamiento de Eilish en comparación con el de Travis, hubo alguien que interpretó el gesto de la chica como un golpe directo contra el novio de Kylie. Así es, nos referimos a Kanye West. El pasado 10 de febrero, a través de su Instagram, el autonombrado Ye amenazó con abandonar el festival de Coachella, donde él y Billy están programados para encabezar el próximo mes de abril, si su colega no se disculpaba con Travis por sus comentarios. Vamos Billy, te queremos, pero por favor discúlpate con Trav y con las familias de las personas que perdieron la vida. Nadie pretendió que esto sucediera. Trav no tenía idea de lo que estaba pasando cuando estaba en el escenario y estaba muy dolido por todo lo que pasó, escribió el músico junto a una captura de pantalla que mostraba un titular sobre el mencionado incidente. Y tras sentenciar esto, dijo que Travis se uniría a él en el escenario de Coachella, a pesar de que según los informes, Travis fue eliminado de la alineación del festival luego de la tragedia Astroworld. Sí, Trav estará conmigo en Coachella, pero ahora necesito que Billy se disculpe antes de actuar, concluyó el ex de Kim Kardashian su publicación. Como era de esperarse, luego de semejantes señalamientos, la controversia no tardó en explotar en redes. Pero, aunque fueron muchos los que externaron su opinión al respecto, hubo dos reacciones que sobresalieron de entre el resto, y estas fueron precisamente las de los aludidos Billy Eilish y Travis Scott. En un comentario hecho justamente en la publicación de Kanye, la multiganadora del Grammy negó haber despreciado al protagonista de Astroworld, asegurando. Literalmente, yo nunca dije nada sobre Travis, solo estaba ayudando a un fanático, externo Billy. Pero la opinión del papá de Stormy no fue la misma. Y es que, aunque el rapero de 30 años no respondió directamente a los comentarios, ni de uno ni de otro, pareció estar de acuerdo con el fundador de Jessie al darle me gusta a su publicación, cosa que hubiese sido mejor no hubiera hecho, ya que luego de que los fanáticos Ojos de Águila notaran su aprobación a la publicación de Ye, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recibir una oleada de durísimas críticas. Dios mío, qué descaro de Travis morir para salvar las apariencias, sin remordimientos. Que le guste este comentario, literalmente muestra su falta de sinceridad y egoísmo. Travis necesita irse. Las familias todavía están conmocionadas por esta tragedia. Dar me gusta a una publicación que dice básicamente que no hizo nada malo es una falta de respeto para las familias de las víctimas. Fuera de aquí, en serio, la falta de empatía me vuelve loco. Es devastador. Es increíblemente ofensivo para las familias que esté haciendo cosas insignificantes como estar de acuerdo con esta opinión equivocada. Fueron algunos de los comentarios que lanzaron los cibernautas en contra del chico. Aparentemente Kanye West se ha vuelto bastante cercano a Travis Scott. Recordemos que recientemente el fundador de Jessie agradeció al novio de Kylie Jenner por informarle la ubicación de la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago luego de que supuestamente Kim Kardashian se negara a proporcionársela. No obstante, a pesar de ello, aún hay quien piensa que sus comentarios, más que ser una muestra de apoyo a su ex concuño, son solo una expresión más de su misoginia y prepotencia. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.